Hola chicos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Estamos de regreso con el episodio número 6 de la segunda temporada de Drag Race Holanda. Como pueden ver, estamos en maratón, pero bueno, hay que cumplir, hay que hacer esto, hay que, pero que ya. Porque la final es este viernes. Así que vamos a comenzar inmediatamente con la revisión. No se vayan. Esta semana un mini reto súper divertido. Entran todos aquellos hombres deliciosos. Yummy, yummy, yummy to my tummy. Yo de verdad que, ¿qué te puedo decir? Lavaba chorreando, corriendo por doquier, llenando el piso como lago, como riachuelo. Sobre todo cuando se empezaron a virar y salían aquellos perros culos, aquellos troncos de nalgas. Y yo diciendo, ¿por dónde paso la lengua? ¿Por la izquierda, por la derecha o por el centro? Con una tarjeta de crédito. ¡Ra! ¡Aprobada! ¡Ja, ja, ja! De verdad que sí, no. Amela Dinámica, MyLilu Puni, icónica, dueña de todos los mini retos. Pues ella logra hacer 5 Miss and Match en este juego. Y así, pues bueno, la convierte en la ganadora de este mini desafío. Para el masirreto de la semana, las perras tenían que hacer un matutino. Pero, como se podrán imaginar, creo que el gran desafío era, más allá de que hubiera comedia y todo, era la dificultad de poder manejar y dominar el teleprompter. También, encima de eso, poder improvisar. Porque es un equipo que, al final, como un electrónico cualquiera, como cualquier otro, pues puede fallar. Y creo de que, si bien lo disfrazaron de comedia, había de fondo, pues como que mucha propuesta en este masirreto. Sobre todo por eso, por la improvisación, por resolver en una emergencia. Y que leer un teleprompter no es nada fácil, se los digo por experiencia propia. Acabando de grabar, se arma el desmadre. Vanessa y Vivaldi, cabeza a cabeza. Empiezan la discusión por un tema de respeto, de que si una siente que a la otra le faltó al respeto, viene el desmadre. Vanessa se veía que estaba ya ciega, que no veía. Yo dije, aguántame el arete que tengo que ir a desapartar. Porque te juro que pensé que él iba a ir arriba. Yo dije, no, descalifican a una por el teléfono y a la otra por dar golpe. Porque, si, eventualmente llegamos a conocer de que la Vivaldi ha tenido en toda la competencia un teléfono en su habitación. Y pues entonces Vanessa aprovecha la molestia de la pelea, de lo caliente que estuvo ese momento, para tirar debajo de la guagua a la Vivaldi. Le dice a todo el mundo de que ella sabe que la puta tiene un teléfono. Y entonces imagínate, se arma tremenda bronca, el desmadre. Vivaldi termina yéndose. Después al otro día se ve como que las aguas están más calmadas. Pero igual, creo que todo fue un montaje para la cámara. Que estas dos perras de verdad se estaban odiando con todas las fuerzas del corazón. Y bueno, pues como ustedes saben, pudimos ver que después del runway, esto llevó a que cada competidora opinara al respecto. Al final, como que en forma de, podemos decir de castigo, mandan a Vivaldi al Baron. Pero aún así, no se va ella. Se va la Tabita y yo me quedé tiesa. Pero bueno, eso es ya muy adelantada en el final del episodio. Porque todavía tenemos que ver el runway, que yo lo hallé muy bueno. Creo de que de verdad hubo mucha propuesta en general. Era como que hacer esta historia de los opuestos se atraen. Entonces sale Tabita que era como que la boda contra el funeral. Yo de verdad veo un crecimiento. Vuelvo y repito, en esta señora, el maquillaje, sobre todo, el del look del velorio, estaba muy bien logrado. De hecho, es el mejor maquillaje que Tabita ha puesto en su cara en toda la temporada. Buenos pelos, los looks estaban bien. El del matrimonio un poco básico, un poco sencillo. Pero creo que lo ejecutó bien. Se ve el crecimiento. Lo vendió. Lo pudo vender. Mis aplausos para la vieja. Vanessa decidió hacer por su parte como que la muerte y luego pues recuperar la vida, vivir la vida verdadera. Y entonces yo creo que fue un mensaje muy simplista, pero muy bien ejecutado. En el look de rojo se veía muy latina, muy la cosa así, bien perra de nuestras tierras, de nuestras áreas. Ella por supuesto conoce nuestra cultura. Ha convivido con muchos latinos cuando ha venido a Estados Unidos. Y de verdad el look, pues este del fantasma, verdad, de lente. Es como que estuvo bien, pero tampoco creo que fue nada espectacular. Es como que en general cumplió, lo elevó, lo ejecutó, pero tenía la base simple. Vivaldi como siempre, perro maquillaje, perro pelo, perro outfit. Y la verdad es como que yo no vi el opuesto, no vi el mensaje. Es como que, hello, ¿dónde está? Yo creo que la hubieran castigado o no, ella iba para el Baron de cabeza. Porque sí, me falló durante todo el episodio. Y ojo, los looks, perrísimos. Logrados, máximos. Épicos, o sea, señores, hay que coserse la boca. Pero, ¿se cumplía el objetivo del runway? No. Esta Minaj, por su parte, la verdad que también el mensaje de ella creo que sí estaba. Creo de que el reveal sí le dio un poco de trabajo. Obviamente en cámara no se notó tanto, pero sí se puede ver como que le costó. Porque hay momentos donde se ve que está pasando trabajo, cortan y ya todo termina revelado. No me llama mucho la atención el resultado final, pero ese look blanco creo que sí fue bastante bueno. A Elie Dupuni, pues ella entonces decide hacer como que el amor y el odio, algo así, según tengo entendido. No sé por qué ver al odio como negro. El odio no tiene que ser necesariamente el negro. ¿Por qué todo lo malo se lo tiran a lo negro? Ay, no, te lo juro que qué horror. Yo creo de que ella para representar el odio no tenía necesariamente que hacer ese color. Pero, en general, creo de que por lo menos estaba limpio. El concepto un poco difícil de entender, tipo como que el de otras. Pero, en general, buen maquillaje, buenos pelos, el luz rojo no me voló la cabeza. Pero el negro, mami, el negro sí fue el que me hizo levitar. ¡Qué épica! Se veía rica, jugosa, sexy. Esas medias panties negras transparentes, pero con aquel body súper elevado, con el corte casi que en la cintura. Y se veía toda aquella cadera desnuda. ¡Qué perra! ¡Me mojé! Una vez más, ¿qué les puedo decir? Vanessa con otra historia que la verdad que me arranca el alma. Yo no sé si ya hasta cuándo voy a seguir llorando por esta mujer. Pero sí, de verdad que... ¡Ay, qué mensajes! Y bueno, la semana la gana Keta, que la verdad su runway no me gustó mucho. Pero sí considero de que fue la mejor dentro del Macirreto. Y también, pues bueno, es como que ella... Es como que la que ha estado quizás muy consistente, muy ahí, bien pegada. Para el Baron se van Vivaldi con Tabitha. Entonces, este lip sync nos deja en un nivel de desesperación enorme. Porque lo que de verdad tenía que pasar aquí es que Vivaldi fuera eliminada. Yo nunca voy a entender cómo ella rompió las reglas, incumplió el contrato. Y eso no le costó su permanencia en la competencia. Ella tenía ese día que haberse ido a la verga. Ahora, se lo perdonaron. ¿Qué podemos hacer? Meternos la lengua en el culo donde no nos dé el sol. Pero, ya en el momento del lip sync, ¿fue ella de verdad la que merecía quedarse? La verdad, sí, señores. Ella me sorprendió. Yo no esperaba de que ella pudiera defenderse también en un doblaje. No fue nada épico, pero sí lo hizo mejor que Tabitha. Y la verdad que sí parece que la niña puede pararse en un escenario. Le falta un poquitico de seguridad, pero en general, por lo menos se defiende. Lo sabe hacer, no le teme. Y de verdad que lo hizo muy bien. En sí le ganó a Tabitha. Dejando a esta como la eliminada del episodio. Y así, pues, quedan ya solo cuatro para pasar a la semifinal de donde se va a sacar el top tres. Y así, entonces, este viernes habrá una nueva soberana. Gracias por pasar y nos vemos entonces muy pronto con la revisión del episodio 7, que sería ya el último antes de la gran final. Los espero. Adiós.